¿Qué pasa en Pinamar? Bueno, nos ponemos en línea con Charo Pasero desde Asociación Conciencia. Charo, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Julio, ¿cómo estás? Bien. Bueno, esperando novedades, Charo. Sí, justamente vamos a reactivar nuestra noche ciudadana, pero esta vez con debate. Estamos convocando a los tres candidatos a intendente porque el debate implica también una preparación, ¿no? Sí. Nosotros estamos, tanto Marita Cucuini como yo, hemos dado siempre debate, así que lo tenemos muy activo y estamos preparándoles una carpeta y también hablando con ellos para... Claro, a ver si quieren. Bueno, Alejandro ya dijo que sí y estamos llamándolo a Juan y a Gregorio, que estamos comunicándonos con ellos para que vengan a vernos y nosotros, vos sabés, que nuestra sede es la Biblioteca Popular Manuel Belgrano y allí atendemos a la comunidad. Así que estamos llamándolos. Va a ser el día 16 a las 18. ¿Dónde? No te puedo decir todavía el lugar porque hemos pedido el Teatro de la Torre y no, no lo han... No, no. ¿Por qué? Bueno, dicen que está ocupado y que no puede ser. Entonces, bueno, estamos viendo otros lugares. Luego te llamo porque hoy vamos a... Bueno, mantén en el tanto. También lo hicimos, acordate que también lo hicimos en el Ojo de las Artes. Sí, podría ser un lugar de cerrado, claro, claro. Claro, así que bueno, luego te puedo contar. Estás en otra condición, el Ojo de lo están adecuando. Te puedo decir que justamente el domingo se va, el domingo o el lunes, se va a transmitir el debate presidencial. El domingo, el domingo, Charo, el domingo. El domingo, justamente. Te digo que Conciencia es una de las ONG que integran el Comité Asesor. Estamos trabajando con la Cámara Nacional Electoral. Bueno. Nuestra Presidente, la licenciada Viviana Vives, está trabajando con ellos. Bueno. Y eso fue a raíz de que Conciencia Pinamar hace años que está trabajando con la Cámara Nacional Electoral. Así que cuando ella asumió, yo la llevé, la presenté. Aparte, el doctor Dalavía tiene casa acá, somos amigos. Y está trabajando con ellos. Bien. Bueno, Charo, perdóname, ¿cuál es la idea de esto? Bueno, que se debatan temas abiertos. A ver, imagino que tiene que haber un reglamento. No, 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 no. Los temas son todos referidos a Pinamar, ¿no? Sí. Es decir, seguridad, economía. Salud. Todo lo que se hable va a ser referido a Pinamar. Sí. Bien, pero eso, ¿quién lo determina? Bueno, nosotros traemos una moderadora, porque vos sabés que el moderador tiene un rol muy importante, ¿no? Y no queremos que sea nadie de acá para que nadie piense que hay algo. Una tendencia, sí. Alguna tendencia. Entonces, como nosotros tenemos gente muy, muy preparada, vamos a traer una moderadora, que es una persona, es una abogada que ha trabajado muchísimo, y es la presidenta del foro de Mujeres del Mercosur, aparte de pertenecer a Conciencia, a Conciencia Central, ¿no? Así que no va a ser nadie de aquí para que nadie piense que hay alguna tendencia. No, el tema es convencer a los candidatos que quieran, porque este es el principal problema, ¿no? Bueno, Alejandro ya dijo que... Sí, generalmente el que va abajo... Ahora estamos llamándolo a Juan y a Gregorio. El que va abajo siempre acepta, porque necesita descontarla a los de arriba. Pero el que está arriba es más complejo ese tema. Claro, bueno, estamos intentándolo, Julio. Está muy bien. Nosotros estamos abiertas como siempre, porque nosotros trabajamos para la comunidad. Te digo algo más. Estuvimos auspiciando el conversatorio de educación, y fue un éxito, en el Malva fue. Y fíjate que hoy está en Instagram, ha salido una parte de ese conversatorio, y fue Conciencia la que ha pedido, ha elaborado una nota de educación para el gobierno que llegue, no sabemos cuál, pero ya lo han adelantado. Así que, como ves, Conciencia siempre está a la vanguardia de lo que quiere y lo que necesita la comunidad. Bien. Bueno, vamos a ver si hay... Te cuento, bueno, a lo mejor yo creo que lo vamos a poder hacer. Nosotros siempre miramos el vaso medio lleno. Está muy bien, hay que ser positivo. Yo lo veo difícil que los candidatos, estos dos que faltan, quieran. Lo veo difícil, pero ojalá que lo hagan, porque esto no es una cuestión partidaria, ni solamente de ellos. De para la sociedad, para que la gente pueda enterarse qué piensa, qué quiere. Oíme, es un desarrollo de la democracia, es ver a los tres presentando sus... Cada uno va a decir por qué lo tenemos que votar, ¿no es cierto? Porque así comienza el debate. Sí, sí. Presentándose cada uno diciendo por qué lo tenemos que votar, y entonces presentará su plataforma de gobierno, ¿no? Sería ideal. Entonces, es un ejercicio democrático, ¿no? Aparte, nosotros estamos avaladas por la Cámara Nacional Electoral y por la Junta Electoral. ¿Alguna ordenanza que avale esto? No, acá no la tenemos. En algunos municipios sí. Eso habría que avanzar entonces para darle un marco más formal, digamos, y hasta te diría obligatorio. Claro, sí. Así que en eso estamos. Vamos a pedirle al intendente que lo declare interés municipal. Bueno. Ok. Veremos qué se resuelve. ¿Manteneros al tanto, Charo? Sí, bueno, algo más. Y ya salió el padrón definitivo para los generales. Ya se puede consultar. Que está también el lugar donde votamos, que es el mismo de las PASO. Sí, Charo. Pero si alguien... No votó. Claro, no votó o cualquier problema. Inclusive nosotros estamos en la biblioteca los días miércoles atendiendo a todas las necesidades de la comunidad. Charo, ahí tenemos otra buena noticia. Hoy estamos rodeados de buena noticia. Qué barro, ¿no? Tenemos una oficina de Renaper que nos va a atender en forma directa en Piramar. Sí. Así nos dijeron. No sabemos dónde está, ¿vos sabés? Ustedes no formaron parte, no, porque lo inauguró Gregorio Estanga. Que venía con esa... Qué raro que ustedes no sepan, ¿no? Claro, justamente porque nosotros trabajamos con ellos, ¿viste? Claro. Bueno, son cosas partidarias. Campaña. Pero bueno, si queda para Piramar, bienvenido sea, ¿no? Claro, sí, sí. Pero ¿dónde está? No sé. ¿Qué pregunta, Charo? Bueno, la realidad es que... ¿Cómo? ¿Qué pregunta, dice Julio? Digo, la realidad es que ante una necesidad, porque ir a hacer a la oficina del registro de las personas, hacer algún trámite de esto, realmente es bastante tortuoso, no hay una buena atención, realmente es bastante dificultoso hacer un trámite en la oficina que hoy tenemos. En el registro civil. Exacto. Por eso, hacer este tipo de trámites en una oficina que sea dedicada, realmente, bueno, es un avance, si es que funciona para el fin, ¿no? Escúchame, nosotros hemos dado identidad a 18 personas y estamos todavía, tenemos 5 nenes, que son NN todavía, que estamos trabajando, ¿no? Pero nosotros trabajamos con el registro provincial de las personas. Ellos vienen de La Plata y nos ayudan. Está al lado de la oficina de ANSES, Charo. Ah, de ANSES. Al lado de ANSES. Ahí está el RENAPER, que también estaba trabajo, ¿no? El Ministerio de Trabajo ahí. Bueno, está todo ahí en la zona. Claro, sí, claro. Todo concentrado ahí. Está ANSES y después está... Bueno, muy bien, les agradezco su espacio, como siempre, y vamos a seguir contándoles lo que nos ocurre. Bien, perfecto. Esperemos que lo podamos hacer. Claro. Está en los tres candidatos que lo quieran hacer. Y yo creo que es un... Darían una buena imagen a la sociedad. Pensamos lo mismo, sí. Nos sumamos en otras oportunidades, lo hemos hecho en esta emisora, convocando a nuestros colegas de Radio TV y periodismo escrito, pero esta vez, bueno, la verdad que no arrancamos con esta idea, así que nos sumamos a quien lo haga, no hay ningún problema. Así que son ustedes... Bueno, entonces que ayúdennos a difundirlo, ayudéndonos. Dale. Le avisamos a Ibarguna y a Tanga. La intención nuestra es hacerlo. Bueno. Por eso... Pero nosotros, es decir, no somos improvisadas. No somos improvisadas. No se olviden que el debate lo trajimos en el año 2017 para las escuelas. Pero en Noche Ciudadana ya se había hecho anteriormente. No era un debate. Claro, era una exposición. Y no una presentación. Esto no, esto ya va con debate. Por eso nosotros estamos preparándole una carpeta, porque inclusive tenemos que darle algunas clases de oratoria. Marita tiene un manual de oratoria. ¿No saben hablar? ¿Los candidatos no saben hablar? ¿Cómo no? Bueno. ¿Qué estás diciendo? Entonces, nosotros estamos para prepararlos. Bien, bien. Para prepararlos. Perfecto, Charo. Gracias y avísanos cualquier cosa. Cómo no. Dale. Un beso. Gracias a ustedes. Adiós. Charo Pasero, Asociación Conciencia. Metiéndose en estos líos, te diría por qué. Adiós. Adiós. Adiós.